Música Buenos días chicos, ¿cómo están amiguitos? Estoy aquí con los amiguitos Ay, el gallo Estamos aquí en un nuevo base Pero esta vez va a ser base Demora Ay, ¿por qué me...? ¡Perdad, perdón! ¡Perdad! ¡Estoy saludando! ¡Perdad! ¿Qué más sentimos? Y luego dice que yo soy la que le pego ¡No! ¡Sí, no! Bueno, va a ser base El soldado nos ha dicho que hagamos la base Demora Porque va a venir un Vita X ¿Qué? ¡Un Vita X! ¡Sí, sí, sí! La base porque solo con la ternura Demora Se puede combatir contra la maldad del punto X Para combatir contra su victoria ¡Exacto! Tiene que combatir contra el Vita X porque el Vita X se va a venir Y lo único que va a decir es que quiere ser su novia Entonces tenemos que combatirlo Porque Mora no puede ser novia ¡Exacto! ¡A la base de Pepe Mora! Chicos, como es la segunda vez que hago base aquí en el canal Un reto ¿Cuántos likes, chicos? Amiguitos, ustedes digan ¡Veinte! ¡Veinte! ¡Veinte mil! ¡A la base! ¡Se flipó! ¡Pero vale! ¡Los hemos flipado! ¡Sí! ¡Los hemos flipado! ¡Se flipó! ¡Sí! Bueno, vamos a hacer... Acá tenemos los cofres ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miel! ¡Dimás! ¡Vamos! 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 ¡Em将 printing! ¡Aquí hay armadura! ¡Me sacaron todas las manzanas! ¡Los mon Pawant! ¡Ya semeuelve, güey! ¡Ya semeuelve le mueve la manzana! ¡Yo no huía! ¡Ya! ¡Yo no huía... ¡A la fois! ¡Pita! ¡Pita! ¡ see meack! ¡Don oh no no! ¡No! ¡Esos chicos están locos... ¡ Nah! Y las mías Aquí están, aquí están, aquí están Ahí las he tirado Aquí más le falta Yo, yo, yo Yo tengo solo siete Yo no tengo Tú tienes un montón, Timo Vamos a abarcar el perímetro Yo hago la fortificación El perímetro A ver cuántos pelos tiene A ver Vale, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la base de Bebé Mora? No sé, si no sabes tú, que eres la dueña del video ¡Pimo! Yo voy a intentar hacer esto Estoy haciendo la base ¿Qué hiciste, Timo? Cualquier cosa ¿Qué has hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo que habla? Habla por ahí Por eso verse siempre Esto no lo dejará pasar Está verseando con los bloques Sí A ver tú Tú guíanos A ver, es tu prisión No tú Eso, tú guíanos Que la parece así moradita Pues claro Que hay otro bloque Pero Mora, mora Las paredes van a ser redondas Paradas, cuadradas Sí, redondas Porque acá hay por redondas Vale Sí, sí Redondas Ok Ahí va Pero yo no tengo esto Toma ¿Dónde estás, Milo? Milo Milo Toma, para ti Hola, hola, hola Pero esto es lana No importa No importa Pero con lana no se puede defender En un punto ex Se lo ha rompido muy fácilmente Claro que No, Vita Mira Vita, ¿qué estás haciendo, Vita? ¿La fortificación? ¿Qué? ¿La qué? La casa están haciendo ustedes ¿La forti qué? La fortificación La fortificación Fortificación Ah, hola Fortificación ¿Qué pasa con la palabra eso? Yo le voy a poner esto, mira Hola ¿Está bien esto, Vita? A ver ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Qué le estás poniendo, Milo? A ver Eh Eh Vallas de acero Para que nadie pueda pasar Inoxidable Obvio A ver Con esto, con esto no pasará Pero El soldado ¿Cuándo te dijo que viene? ¿En cuántos minutos? En unos ocho minutos En unos ocho minutos Ya está viniendo ¡Ocho minutos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué preciso! ¡Hola! ¡Qué preciso! ¿Qué es el soldado? Sí, sí, sí ¡Super! El soldado ¿Qué puedo decirles? Me parece que Timo está entrando A la vez ¿Cómo? ¿Yo qué? ¿Qué? Hay dos vitas A ver ¡Sí! Este me copia la voz ¡Sí, sí! Yo no le copia Yo soy Vita Yo soy Vita ¿Qué hiciste acá, Vita? ¿Qué? ¿Qué porquería hiciste acá? Ah, perdón Es que por ahí Por ahí Pero el soldado Lo hizo un poco más arriba ¿Qué tonto eres, Vita? Eres un tonto, Vita Ahora tengo que sacar todo Y le puso la lana todavía Sí Pero, pero, pero ¿Qué es la lana, compañera mía De mi vida y de mi amor? Ahora es que Sí, sí, sí No entiendo No sé lo que están hablando La verdad Yo tampoco ¿Qué haces, Mora? ¿Qué me tira, Mora? No Pero, pero Es que tenemos que protegerte A ver cómo sale de aquí ahora Ya, ya ¡Hoy yo! ¡Qué tramposa! Fue tu golpe ¿Qué? Fue tu golpe ¿Qué son haciendo? ¿Qué son haciendo? ¿Qué son haciendo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la tramposa? Con el golpe de Milo Soy Es muy tramposa, Mora Mora Tramposa Niña rata Es una niña rata Es una niña rata ¡Hala! ¡Hala! Lo que le dijo No le hables así a mi hermana, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no Te voy a matar Con la gorra Y yo también No, porque ustedes son súper Ustedes son súper bebé ¿Qué? 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 ¿Qué dijo? No, 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 no No, no, no Mentira Yo no sé No, no, no Eso porque Eso porque se está diciendo Al pueblo que hay súper bebés Y se piensa que somos nosotros No, los bebecitos Andan diciendo cosas Los bebecitos Oh, lo han matado A mí también me andan diciendo lo mismo Pero yo no sé si creerles No, a ti te dicen súper linda No, súper linda Ah, los bebecitos en los comentarios Sí Ah, es que ellos son los súper bebés Claro, ellos son los Porque comentan y dan like Los que suscriben a todos los canales de los amiguitos Por eso son súper bebés Claro Así que si quieres ser un súper bebé Recuerda suscribirte a este canal Y a todos los amiguitos Sí, es obvio Especialmente al de Vita Que es el mejor No, viste la niña Vita, viste la niña Lo que dijo él Por dos ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Yo no sabía Pero lo que dijo él Es cheta, es cheta, es cheta, es cheta Muy arsena Sí No, yo no No, yo no No, yo no No, yo no No, no, que ver A ver ¿Cómo que no? No, mira, aquí Ya Aquí Mira, mira como hicimos la fortificación por afuera La fortificación Está hermosa Fortaleza, es lo mismo, compañera Es que me da risa que diga fortificación ¿Cómo quieren que diga? Pero si dijeme así Fortaleza se llama Pero me da risa que diga fortificación Fortificado con vitamina B12 Eso Y vitamina ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Vitamina B? Perdón, no termine la primaria, lo siento, amigos Ah, vitamina Pero sin siquiera la empezaste Ah, o sea, vitamina Vitamina ¿Entiendes? Vitamina 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 ¡Vita! ¡Vita! Claro En Argentina se dice Mina Mujeres Entonces Vitamina ¡Obvio! ¡Obvio! ¡No te metas ahí, Timo! ¡Pero! ¿Qué dices? ¿Cuánto falta? ¡Ay! ¿Dos minutos? Falta mucho No sé, la verdad Una hora Dos horas Tres horas Tres horas Tres horas Cinco horas Seis horas Siete horas Siete horas ¿Qué dices? ¡Qué? ¿Qué dices? ¡Tiene calculado el tiempo! Sí Pongan luces ahí Pongan luces, sí Porque no vamos a ver nada Y vamos a abrir Aquí faltan unas puertas, ¿no? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, sí Toma, 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 toma Toma, toma Ponla tú Faltan luces! Que fea que quedo esta base! Que fea! No tiene ni fuerza! La puerta esta de un costado como la casa de ahora! Ah si es verdad! Pero no hay ni luz aqui! Lo voy a poner yo! A ver si tengo luz! Miren! Ahí esta! Esta es la base mas protegida no? Del mundo? Vamos a... Buenisima! La mejor base! La mas bonita todavía armada! Milo! Deja de integrarme! Yo no soy! Muchos asientos para sentarse! Ni modo! Ni modo que para pararse! Pararse! Voy a revisar si viene el bicho este! Miren! 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 Mira! Aquí? Aquí es donde tira las palabras de Timo! No! No! Mátalo! Timo! No! No! Eso no tiene perdón de Timo! No! 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 Mátenlo, mátenlo, mátenlo Mira, toca la batería de abierto Yo la toco, yo la toco ¿Ustedes cuándo creen que llega? Ya debería estar llegando en dos minutos ¿En dos? ¿Tanto? Me he perdido, me he dado la mental No tienes idea de qué hora es Ni sabe quién es Tú recuerda que todavía no son profesionales Recuerda eso Ella es peruana Iré a revisar afuera, ¿sí? Sí, Tim, acompáñame, por favor Vamos, vamos, espérame Espérame, yo te acompaño Tim, racista ¿Qué han hecho por adentro? ¿Qué han hecho por adentro? ¿Qué asco me han hecho aquí adentro? ¿Qué asco me han hecho aquí adentro? Es que con eso se confunde Es que con eso se confunde ¿Qué es la verdad? Ya, con eso se confunde Sí, sí, sí Se me había traseado pero ya volví Esto lo ve y sale corriendo, mi tapuna Claro Vamos 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 Creo que no hay nada, ¿no, Tim? No, vaya No, no, no hay nada Creo que no hay nada ¿Qué le pasó a un par de mexicanos? ¡Aaah! ¡Adeustro! ¡Adeustro! ¡Corre, corre, corre! ¡Por aquí, por aquí! ¿Qué haces? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Se me está flotando la pesita! ¡Pero qué es ese! ¡La pesita! ¡Pégale! ¡Ya lo está pegando! ¡Pégale! ¡Se está entrando! ¡Muere! ¡Que se cierre! ¡Muere, está en la grada! ¡Traso! ¡Muere, se muere sola! ¡Muere, se muere! ¡Muere, se muere! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere, muere! ¡Muerto! ¡Mira, está entrando! ¡Ya murió, es más! ¡Ya murió! ¡También sabe quién es el puerto! ¡¿Qué? ¡Mi PC porque literalmente vi todo flotando! ¡Estás muerta, Mora! Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Defendimos la base de Mora contra VitaX, así que... Defendimos el pueblo de chocolate. El pueblo de chocolate, bueno. ¡Eso! Así que si les gustó, no olviden dejarle like. Reto aquí a los amiguitos 20.000 likes, así que nos vemos a la próxima. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!